Y más en mi triple condición, el agradecimiento de Oriental, de Vasco, que me siento, y de Floridense por adopción. El Endacari, don José Antonio Aguirre y Lecube, siempre mencionaba, en épocas oscuras de nuestra historia universal, cuando vino al Uruguay, tuvo la oportunidad de venir en tres ocasiones, hablaba del agradecimiento que teníamos que tener todos los vascos al Uruguay. Y sus palabras más o menos eran las siguientes, deben ser en la tierra que les dio acogida agradecidos. Que vuestro agradecimiento sea vuestra conducta. Deben ser el mejor entre los mejores. De modo que algún día esta bendita tierra diga, bendita la hora que los vascos vinieron al Uruguay. El himno oficial de la comunidad autónoma vasca dice, En Vizcaya hay un roble longevo, fuerte, robusto. Esperemos que este roble, dentro de unos cuantos años, merezca también esa frase. Entonces, el árbol de Guernica es bendito y querido por todos los vascos. Le pedimos que esparza sus frutos por el mundo a este árbol santo y adorado.